La expectativa es que esta elección le sirva a los mendocinos, le sirva para elegir un buen gobierno, le sirva para elegir un buen gobierno en un contexto nacional que puede ser turbulento en la primera parte, pero que debe ser de crecimiento en lo que venga después. Es necesario que Argentina cambie su orientación económica. Su orientación económica ha perjudicado a buena parte de los argentinos, con lo cual hay que cambiar esta orientación económica. Los instrumentos nacionales de política económica son muy relevantes en todas nuestras provincias. Esperamos que ese cambio de orientación económica que va a venir en la Argentina, que yo entiendo que es irreversible porque hay una demanda social muy fuerte de cambio de orientación económica a nivel nacional. Va a repercutir bien en Mendoza, así que tenemos expectativas de que esta elección le sirva para elegir un buen gobierno para el contexto que viene, que es un contexto, insisto, de un poco de turbulencia al principio, por el cambio de régimen económico, pero luego con crecimiento, porque eso es lo que necesitamos y en Mendoza necesitamos ese crecimiento económico. ¿Tiene una de las declaraciones de la vicepresidenta responsabilizando al FMI de la inflación? Tiene, Cristina Fernández de Kirchner debiera hacer en estas elecciones una vuelta de hoja, ¿no? Y ya terminar con eso porque eso, justamente ese pensamiento nos ha retrasado, nos ha empobrecido, la Argentina tiene que aplicar políticas económicas sensatas, de sentido común, antidemagógicas, hay que rechazar todo ese mensaje demagógico, populista, esa salida fácil no es buena consejera para la Argentina y creo que es un proceso que ya se va agotando, ¿no? Se va agotando. Las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner esperemos que sea un antes y un después de lo que le espera a la Argentina y que Mendoza esté bien preparada para administrar correctamente un crecimiento de la economía que es lo que necesitamos, que necesitan los más humildes, que necesitan nuestros sectores medios, los sectores trabajadores, las pymes, necesitan crecimiento. Ojalá que, insisto, Mendoza tengamos un buen gobierno que administre ese futuro mejor de lo que se requiere. ¿Hay radicales descontentos? Fue una campaña con muchos agravios, muy negativas, tratando de representar ese mal humor que razonablemente tiene la gente. Esos agravios y toda esa campaña negativa hay que dejarla de lado. No les sirve a los mendocinos, no les sirve a la deliberación pública. Se supone que las campañas son para ofrecer propuestas y superar a la del otro, pero decir también con qué antecedentes se pueden plantear esas cosas, parado en qué lugar. Bueno, nosotros hemos tratado de no caer en esa campaña agraviante, sucia, negativa, personalizado, personalizando allí los males de la Argentina, personalizándolo en una sola opción. Si no, creo que lo que se debe ofrecer es un proyecto colectivo, colectivo, esperanzador, pero realista. Y eso es lo que hemos tratado de ofrecer en todo este tiempo. Y también contextualizado. Creo que sí que va a venir Patricia Bullrich a acompañarnos, pero estamos muy consustanciados que esta es una elección provincial, que se eligen cosas provinciales, se elige gobernador, vice, intendentes en 11 departamentos. Y eso es muy relevante para la provincia. Esa es la primera agenda. Mi día es, vamos a seguir hablando con toda la gente que está fiscalizando el comicio, que está haciendo un gran trabajo. Hasta aquí aparentemente no ha habido ningún problema, ni ninguna denuncia específica. Sí hay denuncias, en particular en las eras de repartos de mercaderías y tratando de sacar fotos para probar que se vota. Eso espero que la Junta Electoral actúe con la mayor severidad allí, que actúe con la mayor severidad y que esas cosas no ocurran. Es que no ocurran. Pero en general creo que se está desarrollando bien, se vota rápido como han visto ustedes recién. Alfredo, en los años que usted lleva como candidato, ¿qué ha notado en esta ocasión? Porque se ha visto como, desde lo público, digo, un clima mucho más... ...agresivas hacen eso, ¿no? Estamos en vivo en Godecruz con el voto de Alfredo Cornejo, que ya votó. Bueno, siguiendo de cerca, ¿no? Todas las palabras de esta entrevista que veíamos allí, varios colegas, no solamente aquí en la provincia de Mendoza, sino de todos los medios. Todo el país. Para tener la palabra de uno de los candidatos a gobernador, en este caso por cambio a Mendoza. Y bueno, hablando sobre todo lo que ya viene diciéndonos sobre el tema de la campaña, lo que a él le ha parecido a la campaña, le vamos a tratar de seguir escuchando porque, bueno, continúa con el análisis de todo lo que se está sucediendo. Cornejo, entre los radicales y el PRO, ¿hay problemas? ¿Cómo está la cuestión? Juntos por el cambio. No, nosotros estamos todos en un proyecto colectivo de sacar a la Argentina adelante, de terminar con el kirchnerismo, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Ningún problema, y mucho menos hoy. Bueno... ¿Qué le atribuyeron en la campaña? ¿Qué es lo que más le molestó, le dolió? No, lo que molesta es que traten de explotar el mal humor razonable por la mala praxis económica nacional en Mendoza, como haciéndolos responsables de la inflación y de la caída de los ingresos de las personas, de las familias, de los hogares, al gobierno provincial, como si tuviese herramientas sobre ese tema, que se evalúa el gobierno provincial por eso. Porque si no, la gente no sabe exactamente, o una parte de la gente puede no saber cuáles son las competencias específicas. Creo que la provincia tiene que ir en progreso permanente en las áreas que son de su competencia, y tiene que influir sobre la economía nacional, así que eso es relevante. ¿Lo sorprendió el escenario de tercios a nivel nacional en las primarias? Sin duda que ha habido sorpresas, no hay que desconocer que son sorpresivos con respecto a lo que marcaban las encuestas. Así que, pero me parece que es saludable que la Argentina, en un contexto como este, de tanto desorden macroeconómico, tenga distintas opciones, y creo que la deliberación pública nacional, ya hay una demanda de cambio de régimen económico, cosa que no pasó, la sociedad no demandaba un cambio tan brusco de régimen económico en el 2015, y mucho menos en el 2019. Entonces, eso me parece que es un dato positivo, hay como una deliberación acerca de cambiar el modelo económico, y dejar de apostar a este ultraestatismo, así que eso lo veo como positivo. Ahora, puede gustarme o no gustarme el resultado de las PASO, a mí o a algún que otro ciudadano, pero lo concreto es que así es la democracia, hay que ser respetuosos de eso. Bueno, muchas gracias. ¿De ganar? ¿Qué le pareció el spot de Patricia Bullrich con esta creación? Bien, muy bien, me parece muy bien. Mendoza ya tiene, Mendoza tiene una cárcel de máxima seguridad que acaba de ser inaugurada, muy fuerte. No, no le pusimos ese nombre, no tiene nombre porque es un gran complejo, la seguridad es nuestra prioridad. Mendoza en delitos violentos, ha bajado los delitos violentos, pero tiene inseguridad también, como el resto de la Argentina. La prioridad tiene que ser la seguridad de las competencias provinciales, entre otras cosas, y el crecimiento económico asociado a un cambio de modelo económico. ¿Cómo se imagina gobernando Mendoza si el cambio es mi ley? Me imagino en cualquier escenario poniendo todo para representar a Mendoza. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay una palabra de Alfredo Cornejo, que se va retirando de la escuela, doctor Julio Lemos, nosotros, por supuesto, lo vamos a seguir. Va saludando a la gente, le van sacando fotografías. ¿Hay café? ¿Hay café con el amigo? Tres docenas de facturas, Marisol, ¿eh? Muchas. Pero había posibilidad de que estuviera de viaje y que esa cábala se cayera. Pero no sé si está de viaje ahora. Hola, Vivi. ¿Él se llama Javier Martínez? ¡No! No, no es él. Yo que creí que había... Mirá, Marisol, no vas a poder sacar de un amigo. ...con el que toma el café después de votar. Gracias a mí que no venga. Sí. Bueno, vamos a seguir. Seguilo, seguilo. Ahí se va con Pablo Sarale. Se va saludando a la gente. Y nosotros, si podemos... Lo debe estar esperando la camioneta a la vuelta. ¡No! ¡Sí, gana, sí, gana! ¿Va a repetir algún ministro de 2015? Este es tradicional. Es muy probable que no. Es muy probable que no. ¿Y va a mantener la estructura de ministerios? ¿O va a chicar? Algunos cambios me propongo, pero... Lo hemos ganado. Esperemos los resultados. ¿Qué va a tener de distinto si usted gana este cornejo para Mendoza en relación al que ya conocimos? Pues es histórico. ¿Va a por el segundo mandato? Bueno, que sabe... Que sé... Que sé que... Mucho más de la administración pública provincial de lo que sabía. Mucho más. Y que pueda aprovechar si he cometido errores de corregirlos y que he tenido aciertos de profundizarlos.